Ya que sigo, amiguita, tú tienes tu cuerpo emoción, te pareces sirenita Ya que sigo, amiguita, tú tienes tu cuerpo emoción, te pareces sirenita Ya que sigo, amiguita, tú tienes tu cuerpo emoción, te pareces sirenita Saludos, 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 aburrón Ay, 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 Florico Sí, aburrón Saludos, 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 saludos Dice, ay, miñuita, ay, miñuita Tú tienes tu cuerpo emoción, te pareces sirenita Ay, miñuita, ay, miñuita Tú tienes tu cuerpo emoción, te pareces sirenita Ay, miñuita, ay, miñuita Ay, miñuita, ay, miñuita Buenísimo, buenísimo, señores, entonces ¿Quieren que se abarcarí por ahí? ¿Por qué le siguen con un corporente por ahí? ¿Tú vale? Buenísimo, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.